La asambleísta Doris Solís podría ser investigada por el presunto delito de peculado en el caso Copera. La Secretaría Anticorrupción de la Presidencia presentó una denuncia en su contra por presuntamente haber perjudicado al Estado ecuatoriano con más de 10 millones de dólares. En la mira de la justicia se encuentra Doris Solís, ex ministra de Inclusión Económica y Social y actual asambleísta del Correísmo. Dora Ordóñez, secretaria anticorrupción de la Presidencia de la República, solicitó a la Fiscalía General del Estado se le investigue por peculado. El supuesto ilícito se habría conformado cuando Solís, al ser secretaria de Estado, autorizó dos resoluciones a favor del Instituto de Economía Popular y Solidaria IEPS, lo que habría generado un perjuicio al Estado ecuatoriano. Para el efecto, se destinaron 10.2 millones de dólares a una empresa privada para que en coordinación con el Instituto de Economía se encarguen del manejo que anteriormente tenía la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera, que de acuerdo a denuncias, perjudicó a 113 mil personas de Azuay y Guayas, por lo que fue cerrada. De un día para el otro se autorizó el incremento de presupuesto para el IEPS desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social y al siguiente día se le autoriza al Director General del IEPS la compra de todos los activos de la Cooperativa Coopera, la compra de todo el negocio, las fondas, todo el negocio comercial que tenía esta cooperativa y con esos recursos se pudo devolver a los ex socios de la cooperativa los dineros que tenían en Ahorro. La Secretaría Anticorrupción maneja la hipótesis que el delito se consolidó al autorizar el uso de recursos públicos para la adquisición de bienes de una empresa privada en donde además existiría un sobreprecio. De la información que tenemos de la Super de Economía Popular y Solidaria esos bienes no hubieran estado valorados aparentemente en 10 millones sino hasta la fecha únicamente en 3. Dori Solís no tardó en dar la cara para defenderse. No hay absolutamente el supuesto peculado del que me acusan porque los bienes están en manos del Estado, pertenecen al Estado. Tengo la certificación del IEPS y del MIES de que están en el registro contable de ellos, les pertenece a ellos. Además manifestó estar dispuesta a responder a las autoridades. Que mi actuación ha sido en el marco de esta ley, la Ley de Economía Popular y Solidaria de la Constitución. No es necesario el levantamiento de la inmunidad del asambleísta para poder investigarse. No, porque ustedes recordarán un caso anterior, la asamblea resolvió ya estos hechos, se dieron mientras la actual asambleísta fue ministra de Inclusión Económica y Social. Informó Héctor Romero.